¿Qué pasa con las empresas pequeñas y medianas del país? Empresas pequeñas y medianas del país, a las que la de Luján no escapan, o sea, siguen las generales de la ley, y estamos en una situación bastante crítica. Yo creo que estamos todos a la expectativa de las últimas medidas que va tomando el gobierno. Sabemos que ayer hubo una reforma de un decreto, un DNU, que posiblemente incluya el pago de la mitad de los saberes de los empleados en relación de dependencia en el sector privado, así que vamos a esperar eso para el mes de abril, y mientras tanto seguimos todavía tramitando los famosos créditos al 24% que los bancos estuvieron un poco renegados de empezar a otorgar desde que el Banco Central les dio las directivas, ya hace 3 semanas de esto. Porque las pymes dejaron de ser sujetos de crédito, de atención para los bancos, o sea, las pymes no les hacían ganar plata como en algún momento, entonces se dedicaron a los préstamos personales, a las tarjetas de crédito, o sea, que llegaron a cobrar 250% de interés anual por una tarjeta de crédito. Así que con eso ganaron mucha plata, invirtieron en el Levax, el Elix, y todas las herramientas financieras que les dio el gobierno anterior, y ahora este gobierno les está exigiendo que parte de lo que tienen en sus depósitos lo presten a las pymes a un interés bajo, pero ellos dicen, no lo dicen públicamente, porque por ahí es políticamente incorrecto, pero salían a decir que, o enfrentan al gobierno diciendo que las pymes en este momento estamos en situación crítica y que no podemos presentar garantías, y claro, es lógico que no podemos presentar garantías porque llegamos a esta situación sin espalda financiera, sin stocks, sin ventas, y después de un mes y pico de cuarentena esto se agrava. Las pymes vivimos al día prácticamente, es decir, lo que vendemos, pagamos los salarios, pagamos los proveedores, te queda un poquito, si te queda margen, y vas pedaleando con AFIP, con ARPA, te metes en 200.000 planes de repagos y cuotas, así que esto de sumarle una cuota más, porque un crédito te va a quedar una cuota, una cuota más al pasivo de las empresas tampoco es nada bueno, pero es mejor que no poder pagar los salarios, porque además los trabajadores necesitan cobrar el salario, es así, el 100% de los talleres meteorológicos están parados. nosotros estuvimos trabajando a medias porque también teníamos personal nuestro en cuarentena por la edad, y porque teníamos un empleado que había venido de Brasil, entonces tuvo que guardar su cuarentena, y además porque nuestros clientes, nosotros proveemos a las industrias, especialmente alimenticias, entonces algo que pudimos trabajar, o tener abierto por lo menos, lo que no significa trabajar, venir al trabajo no siempre es lo mismo que trabajar, porque somos una empresa que le presta servicio a la industria alimenticia, la industria alimenticia se siguió trabajando a medias, porque nosotros atendemos frigoríficos de faena, vacuno, de cerdo, y no trabajan al 100%, están todos a un nivel mucho más bajo, así que nos fuimos más o menos, tenemos una actividad, estamos como la farmacia de turno, esperando que te llamen, venimos, pero si después vas a recorrer el taller, te vas a dar cuenta que no hay producción, no hay nada, estamos totalmente parados. Tres de cada cuatro empresas después de la cuarentena van a quedar en situación absolutamente crítica, y posiblemente sí tengan que cerrar, si es que, no es que el gobierno realmente pone una, a ver, aplica esas políticas que se estuvieron conversando, pero que todavía no se han aplicado. Así como los créditos no se han aplicado, estamos pidiendo desde NAC, la aplicación de créditos no bancarios, es decir, a tasa cero, los créditos no bancarios se hacen a través de asociaciones, hay partidas que tienen los ministerios para bajar a, no sé, por ejemplo, a una asociación puede ser de empresarios, o de, no sé, cualquier otra asociación civil, que se encarga de distribuir esos créditos, por supuesto no es ni gratis, ni tampoco es fácil, pero bueno, son créditos, como los bancos no están dispuestos a hacerlo, que los haga el Estado directamente, esa es la idea a través de los ministerios. Las empresas grandes, si bien no están pasando por una crisis, aprovecharon también la crisis para, por ejemplo, no pagarle a las pymes que son sus proveedores. Igual que los bancos, como se dice en la calle, se pararon sobre la plata y están especulando, entonces las empresas grandes, fundamentalmente del sector alimenticio y del sector de comidas rápidas, no están pagando, entonces esas pymes no están recibiendo, otra cosa que sucedió fue el que se detuvo la cadena de pagos, eso lo escucharon por todos lados, todos los días vienen cataratas de cheques rebotados en el sistema bancario, cheques que no se pueden cubrir, que a lo mejor, no sé, faltó manejo, velocidad del Banco Central en su momento, que debería haber hecho de una forma automática que esos cheques se pagaran, porque además el monto no es tan grande, porque hablan de unos 20.000 millones de pesos en cheques rechazados, parece una fortuna, pero ese es el monto total, pero si yo tengo un cheque que te diga a vos y el banco me lo cubre, entonces vos ya estás cubierto, por lo tanto tu cheque no va a rebotar tampoco, vos vas a poder cubrir los tuyos. Así que seguramente el número que debería haber puesto el Banco Central es mucho menos que 20.000. Te digo, desde NAC estamos pidiendo que se deje de pagar la deuda, que esa plata de la deuda se pase para solventar la industria argentina, la industria nacional, sobre todo las pymes. No pagar por 3 años significa que por 3 años vamos a tener esa plata destinada para poder invertir en la Argentina, y eso es muy importante. Por eso hay que sacarse la deuda de encima. 3 años es, no sé si es poco o mucho, lo veremos. Veremos cómo se recupera el mundo, porque el mundo después de la coronavirus no termina igual que cuando empezó. Va a ser muy distinto, así como van a quedar en el camino empresas argentinas, también van a quedar de todo el mundo. Pero bueno, en otros países vemos movimientos más importantes de parte de los gobiernos hacia la producción. Y no discutimos de ninguna manera las medidas que tomó el gobierno con respecto a la salud. Esa es tan perfecta. Tampoco creemos que haya un dilema entre salud y economía. Se están tomando medidas en las dos direcciones. Lo que pasa es que a nosotros nos agarra como una ansiedad, que queremos que las medidas sean más rápidas. Pero bueno, hay que esperar los tiempos también del gobierno, que como este decreto que se reformó anoche, si se llega a cumplir de que el 50% de los salarios, hasta dos sueldos mínimos, lo va a cubrir el Estado en abril, es una medida enorme, de enorme ayuda para todo el sistema productivo, no solamente la esquina, para todos.